La experiencia de ver los reales, cada uno. Qué importante que la salud bucal male, ¿no? Sí, Flav, vinimos a la Facultad de Odontología, que aprecia un servicio adhonoren. Hay profesionales que se capacitaron para atender a personas con discapacidad. ¡Abre esa sonrisa! ¡Yupi! Nosotros trabajamos todos los días viernes, empezamos a recibir los pacientes, o sea, atendemos aproximadamente 35 o 30 pacientes por jornada. A mí me gusta charlar mucho con ellos, sobre todo saber lo que a ellos les gusta hacer. Tres acá, me voy a decir. Disfruto mucho trabajar con ellos. Es algo especial. Es un genio. ¿Te gusta venir a verlos, Diego? Sí. Se disfruta plenamente. Creo que todos los que estamos acá lo hacemos con mucho, mucho cariño. Simplemente empatía, saberlo escuchar, sobre todo. La Cami es la paciente 10. Es mucho más allá que de una atención anotóloga. Nos saludan para vivir el padre, año nuevo. Y tenemos un vínculo que va más allá de la atención. Ya somos como parte de su familia. Hace más de 23 años, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja este grupazo de profesionales a Don Orem, cuidando la salud bucal de las personas con discapacidad. A Bastián no lo podían atender, pero es lo cierto que sí, Bastián se siente mejor. Es una jornada muy especial porque la disfrutamos muchísimo. Podrán verlo cómo se va, súper contentos todos. Él preguntaba cómo se van los pacientes. Esa se va chocha. Acá tiene mucha paciencia. Son para ellos. ¡Chao, Belén! A partir del 2025, la Facultad de Odontología, en el nuevo plan de estudio, va a incorporar la materia Atención Odontológica a Personas con Discapacidad. Es una materia obligatoria donde van a pasar todos los estudiantes de la carrera con actividades teóricas y prácticas de atención de pacientes. Para adquirir ese contacto con las personas. El propósito de este servicio es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El equipo está formado por viejos odontólogos, una psicóloga y una fonoaudióloga. Pero también el área de fonoaudiología va más allá del habla. Es la parte de la estomatología. Lo que es la dilución, lo que es el habla. Y también charlamos algunos hábitos que lo trata la psicóloga. No solamente trabajamos con la boca, sino que también trabajamos con las emociones, trabajamos con los equipos interdisciplinarios que ellos tienen. Entonces la idea es abordar la integralidad del paciente desde las distintas áreas de experticia de cada uno de los profesionales. Entonces en conjunto atendemos bombas. No solamente bastan los conocimientos profesionales, sino hay que tener algo de sentimiento, de empatía, de involucrarse con los pacientes realmente. Y es todo mérito de ellos. Le ponen alma, corazón y vida a este servicio. ¡Carto grupo humano, eh! ¡Miren! Es San Viernes. Nosotros acá venimos todos contentos y nos vamos más contentos de lo que venimos. Se comportan como una familia acá. Les quiero mucho, esta es mi familia y ellos también les quieren mucho. Es algo mágico, es único. No solo cambiamos nosotros a ellos, sino yo creo que ellos nos cambian mucho a nosotros. Y llegan acá y encuentran su lugar y ya no dejan de venir nunca. Es sentirte feliz de que le cambiaste en un poquito la vida a alguien, que se le hiciste más fácil, que le ayudaste no solo en su salud, sino es esto. Él está chocho hoy porque estamos acá. O sea, él se va feliz también, su mamá se va feliz. ¿Quién ve cuando me ve? ¡Acción! Que se capacitaron para atender a tapa. Si se callan los del fondo. No, no, parece que sí. ¡Sí, cabeza! No maduraremos nunca. ¿O sea, todo sale como frita? Todo sale como frita. Estoy escuchando un torno. Ay, bien, paró el torno. ¡Al consultorio, Madre Ná! Siempre quisiera hacer esto. No maduraremos nunca. No maduraremos nunca. Gracias.